Bueno pues si lastimosamente lo único que tenemos que hacer es ingresar al evento y algunas personas les va a parecer que por iniciar sesión diariamente pues reclamen lo que son 99 dados, sin embargo esto no se puede modificar, única y exclusivamente pues si tu juego está bugueado pues obviamente te va a dar este resultado, sin embargo normalmente en la región de Estados Unidos pues no está ocurriendo esto muy frecuentemente, regularmente está ocurriendo por allá en la región de Sudamérica, por lo cual yo te digo por ahí si ves algunos videos de métete aquí, métete aquí, métete aquí, ya haces esto, haces otra cosa rara pues no te va a funcionar, única y exclusivamente como te digo es un error del juego por el momento y pues obviamente en breves instantes u horas van a estarlo componiendo porque yo conozco a Garenita, por lo cual te das cuenta que acá obtuvimos lo que son 99 dados, algo muy fácil, solamente ingresamos, iniciamos sesión y lo reclamamos y eso ya nos permitió pues darle un montón de giros, un montón de tirar el dado y pues obviamente a conseguir muy rápidamente lo que es el paracaídas, recuerda que por llegar a lo que son mil lingotes de oro por acá en este nuevo evento denominado un nuevo plan vas a poder reclamar lo que es el paracaídas que está bastante bonito la verdad para la colección está bastante épico, te lo voy a pasar por acá a mostrar a continuación, así de que si te das cuenta por acá ya llevamos 660 lingotes de oro, algo pues muy épico porque de esta manera pues estamos obteniendo lo que son premios muy rápidamente, gracias a esto que ocurrió, acabamos de obtener lo que es el paracaídas y pues te lo paso a mostrar por acá a continuación para que le eches un vistazo, de esta manera me despido, suscríbete si te gustó el video, vemos hasta la próxima, adiós y hasta pronto.